donde Rivera está en lugar de Urruti, que Urruti estaba lesionado, hay que decirlo, una lesión pasajera, pero se lo guardó por sobrecarga muscular, por eso entró Rivera, podría haber estado Pérez Guedes y es que lo que quería era ocupar un espacio a cambio de Urruti, pero no, a Pérez Guedes lo puso en el mediocampo, lo puso en esa posición, entonces probablemente ese sea un 11 titular, yo no sé si para Copa o para Torneo Local, porque en el torneo local probablemente Quispe pueda pesar más. Y hay un tema también importante, a ver, Pérez Guedes si lo comparamos con Quispe directamente, en cuestión de experiencia tiene más años en primera división, físicamente también le saca algunas ventajas porque Pérez Guedes hace mucho recorrido y tácticamente también, porque Quispe es un jugador que ve mucho el arco rival y no tanto el propio, diferencia con Pérez Guedes que ayuda mucho en la marca y ojo, que la U también tiene a dos leones ahí en el medio como son Calca y Ureña, este Ureña que yo no sé si va a una roja, una roja se va a llegar a este torneo, pero es un jugador muy temperamental y que va con el ADN universitario que precisamente la agarra, pero a ver, a mí me preocupa el tema de Celi, que como lo dijimos la semana pasada, yo creo que va a ser una de las primeras alternativas de recambio, igual todo puede cambiar con el pasar de las fechas, empiezas a llenar los ojos. ¿Por quién o por quién? A ver, vamos a ver. Y cortito, lo de Quispe y Cuán.